El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, a través de su programa de desarrollo agropecuario, capacita a familias del sector campesino en un solután sobre la producción de alevines que contribuye a la seguridad alimentaria. Con este proyecto lo que pretendemos es que las familias campesinas tengan asegurada su alimentación de origen animal. Entonces contempla el proyecto de un estanque familiar que está construido de 5 metros de largo, uno de ancho y uno de profundidad, donde como institución lo que le entregamos al productor para que lleve a cabo este proyecto es darles 9 yardas de plástico negro para que este estanque sea forrado, con el objetivo de que el agua no se infiltre, sino que se mantenga ahí. Y consta también de 80 alevines para que crezcan las tilapias donde van machos y hembras, para que siempre tengan reproduciendo y mantengan alevines. En este proceso tanto hombres como mujeres muestran su interés en aprender y participar y son conscientes de los beneficios que conlleva al hogar la producción acuícola. Sí, me ha gustado mucho el proyecto que tienen, por ejemplo, para tratar de ayudarlos en lo económico, porque eso pienso yo, que es para lo económico casero, para hogar, de familia, tener la comidita, tener la sopita y solo de ir a agarrar. Y entonces vaya, yo desde este tiempo he venido en esto a idea y he querido involucrar a muchos para, más que toda la gente necesitada, porque la gente necesitada da lástima que anden ahí batallando todos los días y rascando por un lado y por otro y no poder salir adelante. Entonces vaya. Uno de los principales requisitos para que las familias puedan participar en este programa es que estén siendo beneficiados con un proyecto de entrega de propiedades o que haya sido gestionado a través de la gobernación de Usulután. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.